¡Solta! 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 ¡Ponga! ¡Solta! Todos cantan, todos bailan, y ven en el ritmo en el trence. Todas ellas, muy perfectas, probando amores de camión Aquí es mi tierra, hay acucho, y sus hermosas mujeres Aquí es mi tierra, hay acucho, y sus hermosas mujeres Y que nunca, 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 nunca. ¡Sólo, Sólo! Solo de esta mausa, solo de esta mausa, vive en tu lugar Con sus ojos, de la mausa, vive en tu lugar En su voz, de la mausa, vive en tu lugar En su voz, de la mausa, vive en tu lugar En su voz, de la mausa, vive en tu lugar En su voz, de la mausa, vive en tu lugar En su voz, de la mausa, vive en tu lugar En su voz, de la mausa, vive en tu lugar En su voz, de la mausa, vive en tu lugar En su voz, de la mausa, vive en tu lugar En su voz, de la mausa, vive en tu lugar En su voz, de la mausa, vive en tu lugar En su voz, de la mausa, vive en tu lugar En su voz, de la mausa, vive en tu lugar En su voz, de la mausa, vive en tu lugar En su voz, de la mausa, vive en tu lugar En su voz, de la mausa, vive en tu lugar En su voz, de la mausa, vive en tu lugar En su voz, de la mausa, vive en tu lugar En su voz, de la mausa, vive en tu lugar En su voz, de la mausa, vive en tu lugar En su voz, de la mausa, vive en tu lugar En su voz, de la mausa, vive en tu lugar En su voz, de la mausa, vive en tu lugar En su voz, de la mausa, vive en tu lugar En su voz, de la mausa, vive en tu lugar En su voz, de la mausa, vive en tu lugar En su voz, de la mausa, vive en tu lugar Gracias muchachos, llegamos a la puerta. 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 Gracias muchachos. Gracias muchachos, llegamos a la puerta. 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 ¡Vamos a la puerta. Gracias muchachos, llegamos a la puerta. ¡Vamos a la puerta. ¡Vamos a la puerta. ¡Vamos a la puerta. ¡Gracias! 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 Y un par de lágrimas de presteza Regre en tus mejillas cuando todo acabe Y en tus ojos fijos hacia mí Cuando ya los míos no vuelvan ni de repente Y un par de lágrimas de presteza Regre en tus mejillas cuando todo acabe 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 La gente que me va a acompañar cuando vuelas Se un compañito a mi conciencia de hogar La gente que me va a acompañar cuando vuelas Se un compañito a mi conciencia de hogar La gente que me va a acompañar cuando vuelas Se un compañito a mi conciencia de hogar La gente que me va a acompañar cuando vuelas Se un compañito a mi conciencia de hogar La gente que me va a acompañar cuando vuelas Se un compañito a mi conciencia de hogar Se un compañito a mi conciencia de hogar La gente que me va a acompañar cuando vuelas Se un compañito a mi conciencia de hogar 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 Cuanto que nada me leo Sin este dolor Y que me siento para siempre No quiero jamás para mí En el paso de cada uno Ya no volveré Quizá mi hermano será Cuanto que nada me gustan Si el rato me viene Con la fe con la rata A las personas que Tu rato me ha sorrido La enseñanza ¿Qué te pasa? ¡Se manda! ¡No! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!